Desde la Federación Económica de Tucumán manifestaron que acatarían a todas las decisiones de la justicia respecto al horario de atención de los comercios. Llama la atención que se haya judicializado. Y que bueno, la verdad que nosotros recién hemos sido notificados hoy, pero bueno, nosotros respetamos lo que dice la justicia siempre y cumpliendo con las normativas, digamos, dentro del derecho siempre, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver si Federación Económica se está analizando si vamos a apelar la sentencia o no. Eso lo está decidiendo el Comité Ejecutivo de la FED. La verdad que nos gustaría en realidad estar discutiendo otro tipo de cosas, ver cómo, como lo dijimos la otra vez, te acordás en este canal, que haya más trabajo, que no tengamos los cortes que tenemos. Con relación al horario corrido, hoy yo creo que no están dadas las condiciones, más allá de, creo que sí se puede trabajar para que en el día de mañana, algunos meses del invierno se puedan trabajar, pero con promociones, con descuentos especiales, con mucha publicidad, a los efectos que la gente sepa, conozca y volquemos en ese tema. Ahora, con el clima subtropical que nosotros tenemos, claramente muchos meses la gente no sale a la siesta. Entonces, yo creo que lo más importante es sentarse con el SEOC, sentarse la cámara y cerrar algo que sea coherente, que sirva para que la gente pueda disfrutar de sus compras, de sus paseos, pueda comprar, el comercio pueda pagar sus gastos y el SEOC sepa que su gente tiene un trabajo seguro y que puede seguir ampliando ese espectro. Esa es la idea, pero por supuesto nosotros, respetuosos a la ley como corresponde.